De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Comenzamos ayer, comenzamos ayer Ya un poquito, estos cuatro días que nos quedan Nuestro examen de conciencia que es Santiago Mmm, como nos ha chicoteado Santiago Y gracias Señor, porque una hermana me decía Que había estado conversando con otros hermanos En una comunidad Y a raíz de todo que había dos, tres que reciben Y hay una que lo manda Ajá, estas gotitas Esta buena nueva de Cristo A tantos que es una buena nueva Que le va llevando Y con estas gotitas va llenando ese vasito Del amor del Señor Para que pueda ir en un momento todavía Saciarse del amor del Señor Para poder llevarlo a los demás Ya, esa buena nueva de Cristo Así que hermanos queridos Veamos que nos dice Ah, ya en estos últimos días del mes Para que podamos levantarnos Para que nos podamos ir saliendo, saliendo adelante Y nos dice tan cerquita en Santiago 5, 9 Ay, 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 mira como sigue este Espíritu Santo Que nos fortalezca Hermanos, no murmuren otros de otros Para que no sean condenados Pues el juez está ya a la puerta Palabra de Dios No murmuren unos de otros Para que no seamos condenados Pero mira que lindo Que simple Es el mensaje del Señor No nosotros lo rebuscamos y tantas cosas Este mensaje llevemos el hoy día A los que nos van a rodear Primero con nuestro ejemplo Sin ir a murmurar Oye, fíjate que parece que me dijeron No Nada de murmuración Y si viene a decirte a ti Como hemos dicho el triple filtro por ahí Que hace tiempo que no lo decimos Para Es verdad ¿Te consta? No, es que mira que andan diciendo Ah, y es bueno Es que Y le hace bien Es que Chao, para Es que no páralo Ya Aunque tengas unas ganas tremendas De quedarte con la comida Pero el Señor te va a ayudar a dominar Y tú también Cuando vayamos a hablar de alguien Hermano querido Por ahí dice Si no tengo nada bueno que hablar de alguien Me callo Y pedirle al Señor que me haga ver Esa luz Porque hermano Cuando vayamos el otro día Tenemos cosas buenas Pero a veces Mi enojo Mis cosas O mi yo mismo Ah, la envidia Los celos Por ahí que pueden estar Empiezo Ah Todos los negativos Para que vean lo malo que soy Y lo bueno que soy Hermano querido No murmuremos unos con otros No, si yo no murmuro No, no, no No, yo no Cuando nos ponemos al tiro En esa defensa Es porque es donde más tenemos que trabajar Y es ahí donde Satanás nos pone Cuando vamos a los retiros O aquí escuchamos ahora las predicas O cuando vamos compartiendo en los grupos cosas Y empiezamos a hablar así De murmuración ¿Qué hace Satanás? Aquí debiera estar Pedro No, la buena No Y empieza a mostrarnos nombres Que debieran estar ahí Para que tú no estés escuchando Porque la palabra es para ti Y si tú la escuchas O yo la escucho en ese minuto Me voy a dar cuenta que no estoy bien Y me voy a dar cuenta que tengo que cambiar Y que luego a Satanás me va a perder Ya no me va a dominar Por lo tanto no quiere perder No quiere perder Así que cuando tú empieces Hermanito querido A pensar en otras personas Para que escuchen Lo que están diciendo Es para ti Es para mí Así que hermanos queridos Digamos a la señora Ayúdanos A que mis palabras Sean siempre palabras Edificadoras En el amor Y en la paz Sencillamente hermoso Sencillamente grande Su amor esplendoroso Lleno todo mi ser Él derramó su sangre En esa cruz de vida He sido liberado Ya no hay ordenación A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti vivo en Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. A cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Me faltaba una, me faltaba una, me faltaba una, viviste yo. Las noventa y nueve, dejó en el abrigo, y por la montaña, a buscarla fue. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada.